Este es un año distinto en que estamos teniendo la Escuela Superior de Medicina. Les queremos mostrar hoy cómo nos adecuamos a los protocolos para cumplir el 10 y 20% de las actividades prácticas totalmente necesarias a los laboratorios cuando nos permiten la situación de la ciudad de acuerdo a la paz. Este es un dispositivo que es portátil y nos permite hacer la medición continua, permanente, de dióxido de carbono en cualquiera de los ámbitos de la escuela. Nosotros llevamos el registro de esa medición que es continua y varía permanentemente a través de una aplicación del teléfono que nos permite saber si el aire está limpio, es decir, sin carga de dióxido, lo cual nos da a concluir que la ventilación es suficiente y que la probabilidad de contagio de COVID es mínima. Cuando la medición cae por debajo de 800 partículas por millón de dióxido, el aire está suficientemente ventilado. En este momento tenemos 731, voy a ampliar, 731 partes por millón en este aula. Los estudiantes también aprenden en la pandemia cosas que le van a servir el día de mañana y el día de mañana. Los estudiantes también aprenden en la pandemia cosas que le van a servir el día de mañana.